El de ayer no fue un domingo común y corriente, muchos jefes de hogar celebraron el Día del Padre recordando las canciones de un grande del vallenato, Rafael Orozco Maestre. La champeta, el reggaetón, la salsa, el merengue y hasta la balada pop le hicieron una venia al género musical que por largos años interpretó Orozco, pues las emisoras desde muy temprano nos deleitaron con relicario de besos, nostalgia, el chacuchá, dime pajarito, la creciente y el higuerón, entre otros temas que aún ponen a suspirar a más de uno. Pero quien mejor para que nos hable de este artista que nuestro colega David Bertel, un hombre cercano al ídolo de todos. Pues Rafael Orozco es una figura grande de la música vallenata en Colombia, se le están haciendo homenaje gracias a Telenoticias que también le rinde este homenaje y de verdad que no lo olvidamos nunca porque hizo muchas canciones, que canta muchas canciones que no lo vamos a olvidar, con unas letras espectaculares, unas poesías, unos temas costumbristas que jamás se van a olvidar en la música vallenata. Y bueno, Rafael Orozco después de hacer inclusive, hacerle un homenaje a la gente de la televisión, le hicieron hasta una novela, cuando ya a una persona le hacen una novela ya pues se pasa de, diría yo, de un personaje en la música vallenata, música que queda para la historia y estos 25 años de verdad que son muy tristes. El 11 de junio de 1992 se apagó la vida de Orozco, pero no la voz, porque sus canciones quedaron como un legado, abriéndole puertas al vallenato en otros países. Y siempre nosotros no le rendimos un minuto de silencio, no le hacemos un minuto de silencio a Rafa, sino le hacemos minutos de aplausos, porque un hombre que dejó una historia grande en la música vallenata, por eso yo le decía siempre, el cantante de los cantantes en la música vallenata se llama Rafael Orozco. El sacerdote que ofició la misa ayer en Barranquilla, sostuvo que Rafa dejó un legado muy bonito y que el propósito de hoy y siempre no es lamentar su partida, sino agradecerle a Dios el tiempo que permitió que estuviera con nosotros. Rafael no solo le canta a Dios, le acompañan en ese conjunto vallenato Patricia Teherán, Caled Morales, Joey Arroyo, Diomedes Díaz y el nuevo integrante, el gran Martín Elías. Gracias Rafa. Telenoticias para estar bien informado. ¡Gracias!